de cierta fortuna por un buen plantel o otra clase de factores. Memo Vázquez es un tipo con una escuela tal vez muy específica que me parece tendremos que considerar entre los técnicos más interesantes que hay hoy en la baraja del fútbol mexicano. Sin duda, que ha encajado bien en este proyecto, cabezazo y gol. 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 Gol de Mineros de Zacatecas. Lo hace el Manu Pérez. Fútbol en tus manos. Telcel le gol. Se abrió.